Cómo preparar un delicioso desayuno y muy nutritivo Ponemos el cebollín o cebollita como le quieran llamar Esta es la hoja de rábano cortada de mi jatín Aquí la cortamos en pedacitos Procedemos a sofreírla o freírla como le quieras decir Aquí la meneamos y la dejamos a que se coza bien Aquí batimos el huevo con sal y pimienta Procedemos a echarle pimienta a la hoja de rábano Un poquito de saborín Un poquito de chile si te gusta picoso Y sal al gusto Pueden ver cómo nos quedó el delicioso platillo Una delicia Se los recomiendo Rueganlo Cuídense mucho Bye Bye